Mis hermanos, los saludamos con la paz de Cristo, les enviamos un saludo y queremos compartirles que estamos preparando un video, seguramente ya han visto algo en las redes sociales, queremos compartirles que hemos grabado, uno de los videos que grabamos fue el de En el Olvido, una composición del grupo Fudá, grupo norteño que les mandamos un saludo, deseándoles muchas bendiciones hasta Monterrey. Y ha sido un canto que ha traído mucha bendición y que trae un mensaje muy profundo, un mensaje de impacto para quienes viven un estilo de vida sin Cristo y que enfrentan esas consecuencias. Y el canto lo sacamos más o menos así, para que lo estén esperando, lo sacamos de esta manera. Así es como se va a escuchar más o menos, ya acompañado ahí con la otra guitarra, el bajo. Espérenlo, suscríbanse a nuestro canal, lo nuevo de Sion, oficial, ahí lo vamos a estar compartiendo pronto con la ayuda de Dios estos videos que van a ser de bendición. También vamos a subir tutorial del arreglo, del requinto y los arreglos, los adornos de esta alabanza. Compártanla para que llegue también a más hermanos, a más amigos, a más familias y sea de mayor bendición y que este evangelio se siga expandiendo. Saludos, bendiciones a cada uno de ustedes.